Estamos haciendo un acto que tiene un gran valor simbólico para la Venezuela que tenemos hoy. Pareciera que es algo pequeño, pero lo que quiere transmitir como idea es muy poderoso. Lo que nosotros queremos transmitirle al país entero con este primer paso que estamos dando es que nosotros no solamente queremos, sino que vamos a lograr tener una Venezuela de propietarios, no a una Venezuela de pisatarios. Y ese es el gran paso que hay que dar. Cuando se hablaba, que lo decías tú, ¿cuál es tu nombre? Cuando decía Freddy, algo que el gobierno ha cacareado mucho, que este gobierno quiere darle poder al pueblo, el poder al pueblo no es darle una pistola o darle una escopeta. El único poder que se le puede dar al pueblo para que crezca son derechos. Ese es el poder más grande que se le puede dar al pueblo. Y nosotros lo que queremos es darle el derecho a ser dueños. Una persona que tiene propiedad es una persona que siente que no es solamente dueña de la tierra, sino también dueña de su futuro. Es una persona sobre la cual se puede construir un sueño, echar raíces y que además uno pueda tener la tranquilidad de que a su familia y a sus hijos se le puede dejar algo para que siga perviviendo el progreso de nuestra familia.